Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras continúa hundiéndose en un narcoestado. Giovanni Fuentes Ramírez, el narcotraficante hondureño que fue detenido y acusado en los Estados Unidos de tráfico de drogas en octubre de 2019, fue acusado de conspirar para distribuir cocaína y heroína en los Estados Unidos y otros países. Ante esta situación, el Distrito Sur de Nueva York le ha propuesto colaborar con la justicia en el juicio de Juan Orlando Hernández para así rebajar su condena. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. En estas temporadas que Juan Orlando se tiró, teníamos un poco de solvencia económica. El hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, a quien el gobierno de Estados Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes en Nueva York a cadena perpetua por un delito de narcotráfico y además a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castle durante la lectura de la sentencia, en la que se detuvo a recordar con detalles cómo Fuentes Ramírez torturó y asesinó a un policía que había participado en la redada de un laboratorio que el acusado administraba, supuestamente junto al expresidente Hernández. El Tribunal del Sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. Vestido con un uniforme de preso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto que en una ocasión tuvo que detenerse e interrumpir su relato. Durante su juicio en Nueva York, la Fiscalía presentó evidencia que sugiere que Fuentes Ramírez contaba con la protección del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La Fiscalía afirmó que Fuentes Ramírez entregó sobornos a Hernández a cambio de su protección en el tráfico de drogas. El expresidente hondureño ha negado las acusaciones, pero varios testigos han declarado en el juicio de Fuentes Ramírez que Hernández recibió sobornos de varios narcotraficantes, incluyendo a Fuentes Ramírez. La revelación de la Fiscalía de que el expresidente hondureño podría estar involucrado en actividades de tráfico de drogas ha generado preocupación y controversia en Honduras. De 52 años y detenido en 2020 en Miami, cuando intentaba escapar de Estados Unidos, Fuentes volvió a insistir en su inocencia y dijo que la Fiscalía había fabricado las pruebas contra los derechos. El juez Castell le interrumpió para decirle que ese era el momento de presentar argumentos para intentar reducir la sentencia y no el de presentar una apelación, para lo que tendrá tiempo a partir de ahora. Fuentes habló entonces de sus hijos, de que era un hombre de familia, trabajador, que llevaba dos años sin ver a su hija y que había vivido un duro confinamiento por la COVID y por peleas de prisión, sobre las que no dio más detalles. Su abogado, que había solicitado una pena máxima de 40 años, agregó que el acusado tiene diabetes y toma siete medicinas. Por su parte, Castell, durante la lectura de la sentencia, le expetó que el agente que asesinó en Honduras también era un hombre de familia y que antes de que Fuentes Ramírez lo torturara y le asestara tres disparos en la cabeza, éste le había pedido clemencia y le había dicho que era padre de una niña. Palabras que Fuentes Ramírez escuchó negando con la cabeza. La revelación de la Fiscalía de que el expresidente hondureño podría estar involucrado en actividades de tráfico de drogas ha generado preocupación y controversia en Honduras y a nivel internacional. Juan Orlando no la tiene nada fácil de cara a su juicio que será realizado el mes de septiembre de 2023 y de ser hallado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Suscríbete a las noticias de Honduras HND Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte